En Radio Coyhaique 95.3 FM y Canal 4 41 Roco Televisión, usted está en vitrina. ¿Cómo están ustedes? Hoy día un día especial, ¿verdad? El primer mes del año 2020 que promete que nos va a traer mucha positividad. Hay que leer todas esas lecturas que nos invitan a que vamos a tener que pensar en positivo para arreglar todos los problemas que hay, que por falta de problema no nos quedamos. Esta vitrina es especial. Esta vitrina lo invita a usted, como bien la palabra lo dice, a que usted vea desde su casa, que nos acompañe, con nuestros invitados, a seguir el relato de lo que tienen que contar. Porque cuando vienen acá es porque necesitan contarle a usted que está mirando, si es una autoridad o una dueña de casa, un joven, un niño, cómo se va estructurando la vida y que de pronto todo lo que uno cree que es, no es como uno lo pensaba. Por lo tanto, vamos a la presentación de nuestro invitado, don Miguel González Benavides. Sí, Benavides. Ya él ha venido y nosotros le dijimos, pero ¿por qué no viene a vitrina y conversamos delante de la comunidad? Nos dijo que, bueno, allí estaré y hoy día lo tenemos. ¿Cómo está usted? Sí, bien, señora Teresa, bien. Bien. Vamos a comenzar. ¿Quién es don Miguel González Benavides? Bueno, mire, señora Teresa, yo soy poblador de la región. Soy nacido en frío en esta región. Viví mucho allá en Córdoba, en Tortell, he ido siete veces a Argentina. He recorrido toda la región trabajando. Y bueno, ahora lo que me hace venir a su canal es porque busqué por todos los medios en tratar de hablar con la autoridad. Setenta y siete veces he ido a la oficina para hablar con la intendenta y no he podido. Pero, a ver, ¿cómo ha sido el...? Vamos a llegar a ese punto. Ya. ¿En qué parte de la región usted vive y hace cuánto? Hasta hace dos años que he estado viviendo y viajando, pero vivía definitivamente en Cochrane. ¿En Cochrane? Sí, en mi región era camino de aeropuerto, Chacra 10. Ya, Chacra 10. ¿Cuánto tiempo ha estado en la Chacra 10 usted? Doce años. Doce años. Sí. Doce años. Doce, doce años más o menos. Doce, doce años. Pero cuéntenos ahí, ¿usted tenía su casa? ¿Cómo era? Bueno, tenía mi casa y estaba haciendo un café. Ya. Y estaba casi listo de traer madera de tortell, qué sé yo, cipé. Lo tenía casi listo, un cabecito grande para que hubiese podido trabajar la fina mujer. Ve que en esos lugares hay mucho turismo. Claro que sí. Entonces, como Cochrane, todos sabemos, en Cochrane nunca había trabajo. Después de la estancia se acabó el trabajo. Ya. Ya no hay nada. O sea, hay que ingeniársela para... Hay que rehuscársela y tratar de hacer algo. Bueno, la señora allá hace muchos invernaderos. Después de una señora amiga, la señora Jimena Martones, que hizo esta cosa de cerveza. Todos tenemos que tratar. Todos son pymes. O sea, la gente se las ingenia para poder vivir. Sí, porque allá no hay ninguna industria, ni una. Hubo un cerradero que cerró, el dueño hizo un hotel, llega gente exclusiva. No hay nada. No hay ni una barraca, no hay nada, señora. Bueno, como en la región en general, o sea, hay muy poquito. Pero particularmente en Cochrane no hay nada, absolutamente nada que hacer. Nada. No hay trabajo nada, señora Teresa, nada. Entonces, todos los viejos que salimos de la estancia, que sabemos trabajar con animales, o que sabemos trabajar con la madera, que somos medios maestros y todo. Si no hay trabajo en Cochrane, lo primero que hacemos es arrancamos a Tortell o a Argentina. Ya. De hecho, yo he ido siete veces a Argentina, a trabajar en la estancia. Me tengo un cabro que estudió, que está estudiando en la universidad, entonces hay que tener la plata, rebuscársela, por todos lados. Así es. Pero cuando la estancia cerró, se la pasaron, entre comillas, Parque Nacional Douglas Tonkin, se fueron todos para afuera y gente campera quedaba deambulando en la calle. De ahí apareció el primer gobierno de Piñera con los proyectos para crear pequeñas empresas, pequeños negocios, qué sé yo, y estos viejos de las estancias, qué sé yo, gente que andaba por ahí, que no se va a hacer más que zoos y todas esas cosas, pueden hacer algo y no estén deambulando en la plaza. Claro, claro. Entonces, ahí todos, o sea, fuimos varios que, en cuanto se me ha optado por una chacra. Don Miguel, ¿cómo obtiene usted la chacra 10? Bueno, nos dijeron lo siguiente, para que todos estos viejos que salimos de las estancias, o porque en Argentina está tan malo, ya no puede ir a Argentina a trabajar como antiguamente. No. Porque el cambio son 100 mil pesos. Entonces, ¿para qué no andemos deambulando en las calles y cogras? Porque no hay nada que hacer. El gobierno nos ofreció el primer mandato de Piñera, el primer año, crear proyectos, presentar los bienes nacionales, gobernación de la provincia de Capitán Par, para crear pequeñas pymes. Correcto. Y sacar a toda esta gente, gente que sabía trabajar, póngale, soguero. En el rubro de lo que es el campo, el sector rural. Yo no puedo dar antecedentes, mi amigo, el único hacedor de cuchillos, de Cochran, que quedaba, Eugenio Márquez, que ya falleció, o el único soguero de Cochran, Don Miguel de Gildo Castillo, que falleció caminando en la calle. Entonces, yo opté por esa modalidad de adquirir un pedazo de tierra, lo peor que había, un cerro lleno de piedra. Pero usted se la ingeniera. Pero yo dije, aquí hay algo. Empecé a construir el café arriba de la piedra, que no crece nada, señora Teresa. Yo dije, aquí se ve el pueblo, aquí hago el café. Me hice mi ranchita y vamos trabajando. Cuéntame una cosa. Eso es en un principio, ¿no es cierto? Eso es en un principio. Pero hoy día usted tiene un problema con lo que era su casa. Ahora, después que ya tenemos el contexto de cómo usted tiene su casa, nos vamos al problema que hoy tiene. Bueno, mire, yo en estos viajes yo hacía a Tortel, trabajando en Tortel, yo pude hacer una ampliación en la escuela, Don Bernardo me daba trabajo en la alcalde ya, porque él es la máxima autoridad ya, entonces reparte trabajo, humadería, banquese yo. Debe saber usted que hay muy poco madero. La cárcel llega mal y nunca. Porque yo tenía un niño estudiando en la universidad. Y eso requiere plata, señora. Claro que sí. Entonces, entre mis viajes de ir a Tortel a trabajar o quedarme en Cochrane, yo trabajé en la fiscalía de Cochrane. Yo soy maestro también, soy muy aben con las manos. Entonces, yo trabajar lo que había porque mandar un chico a la universidad, un obrero como yo, es muy difícil, señora. Gracias. Pero también, nunca dejando de lado lo que estaba haciendo, mi café, para el turismo. La idea fija, un altillo, un telescopio, porque en la noche se ve el cielo como en ningún lado. Qué bonito. Es hermoso, señora Teresa. Entre esos viajes que yo me pegaba a Tortel trabajando, un día llegué a la casa, pero no había nada. ¿Cómo que no había nada? Pasó una máquina y me echó todo abajo. Todo lo que había. Casa, café, todo, todo, todo. Nadie me avisó. Nada. Cuando yo llegué, no había nada, señora Raquel. Y desde entonces, ando deambulando las oficinas. Quiero decirle a usted, 74 veces he ido tratando de buscar. Mire, tengo los teléfonos de la señora Serebis de gobierno, la señora Tatiana. Tengo los teléfonos de todos los Serebis. He ido hasta por intermedio de Don Rocco. Reuniones con la Intendenta que nunca me ha recibido. A ver, pero, a ver. Es como para quedarse sin palabras, ¿no es cierto? Usted que nos está viendo en la casa o quizás en otra región. Porque aquí esta vitrina tiene la particularidad que estamos mostrando una parte importante de una problemática. que después vamos a tener que seguir porque vamos a tener que ir a preguntar a aquellas personas que usted hoy día dice que hoy día tienen un cargo, ¿no es cierto? Y que usted las necesita para poder solucionar su problema. Le vamos a pedir públicamente, sabemos que es una dama, que todas las autoridades tratan de hacer lo mejor que pueden. A veces lo hacen, a veces no, bueno, en fin. Le vamos a pedir a la señora Intendenta públicamente una entrevista para Don Miguel. Pero una entrevista con él. Vamos a seguir este caso porque hemos seguido otros. Y sabemos que cuando la autoridad pone un interés mayor en una problemática, las cosas se solucionan. Pero, obviamente, aquí hay un problema mayor. Señora Teresa, ya no encuentra su casa cuando usted vuelve. Es tremendo, yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Señora Teresa, sé que yo le digo una cosa, yo tampoco lo entiendo. Le digo por qué, yo no tengo estudio. Yo no sé nada, hay muchas cosas. Pero usted no tenía un título de dominio o algo que le dijera que es terreno suyo. Mire, yo no había venido a Coyekia hace 22 años, no conocía ni los semáforos. Soy un viejo ignorante. Pero sí creo que es mi derecho. Yo fui a consultar a la fiscalía, una señora fiscal me dijo que nosotros tenemos un derecho, a ver, este, un derecho especial de zonas extremas, que nadie nos puede sacar de nuestra tierra, independientemente de que tengamos el título de dominio o no. A nosotros nos mintieron, haciéndonos creer que la tierra era de nosotros. Nos hicieron años esperando el título de dominio. Hasta plata le pasamos. Y nunca a bienes nacionales. Cuando vienen estos tipos a las gobernaciones allá, a las reuniones, porque siempre, en nuestra ignorancia, señora Teresa, nosotros le creemos las autoridades. Le creemos. Oiga, don Carlos, no sé, ya viene, no se preocupen, yo soy el jefe, ustedes no se preocupen. Y uno confía, señora. ¿Hasta cuándo? Miren Tortello. Está la escoba. Está la escoba. Está la escoba, que no se ha hecho a todos sus viejos de 100 años. Yo tengo un amigo, yo los llevo. Cuando ustedes quieran. Mi amigo Rodolín Tomfuente, el trabajador, hicieron un mollo con una máquina, le echaron la casa y la taparon con tierra. Yo los llevo. No, sí. Yo sé que hay problemas, yo a usted le creo, pero también tenemos que centrarnos en su problema hoy día. Hoy día usted tiene un problema mayor. Usted se encontró con la sorpresa que su casa, su proyecto, ya no está. No está, no está. Y hoy día usted fue a una seremia en particular y le dijeron que todos habían salido y que estaba cerrado. Eso no puede ser. Mire. Estamos a día jueves, bueno, hasta ahora ya está cerrado, ¿verdad? Pero la mañana comienza a funcionar los funcionarios públicos a las 9 de la mañana y termina, tienen un horario. Y el jueves y el viernes se sale un poquito más temprano, pero no hay ninguna seremia que pueda cerrar y que diga estamos todos de viaje o de terreno y no hay nadie. No, no se puede. Señora Teresa, mire, yo no, pues, ¿dónde? Se le juro que yo no entiendo. Yo no sé cómo funciona la oficina. ¿Por qué? Porque le llego a una seremia, le digo a bien, no puede decirle, me dice una cosa. Y después dice otra. Voy a hablar con la señora Brown, digo. Ella es el de Desarrollo y Familia. Y la oficina estaba cerrada. Con llave. Me metió el auxiliar y dijo, hoy día no atienden porque andan todos de viaje. Y hablé a la radio, fui a la radio. Y le sacamos fotografías. La oficina cerrada. Yo no entiendo cómo funciona hoy en día. Bueno, está complicado el panorama, pero lo que hoy día le queremos contar a usted es que si usted tiene un problema, es como una vitrina. Nosotros vamos a mostrar parte del problema, que es la punta del iceberg, que nosotros podemos tocar, ¿no es cierto? Que hoy día usted viene acá, desapareció su casa, usted creyó en algún minuto que esto jamás estaba en su mente. Y hoy día, porque ya está desesperado, ha venido a Canal Rocco TV. Porque aquí entra todo el mundo. Pero señora Teresa, les digo el cuento, así en Montesete, estoy viendo médico, tengo así una úlcera. Claro, porque está muy nervioso. Porque yo, señora Teresa, le puedo decirle, mire, yo quiero decirle algo, yo no puedo entender. Yo, mire, estoy en Cochrane, cuando llegaba, ¿se acuerdan? Cuando llegaba General Pinochet, desde ese tiempo. Pero yo no puedo entender cómo un gobierno le quita las casas a los viejos. Está bien, ahora hemos cometido algún error. ¡Capaz! Pero enséñennos, pobo. Si somos ignorantes, enséñennos, si no sabemos hacer las cosas. Pero no nos hagan esto. Mire, yo tengo 60 años, estoy medio enfermo. Yo le puedo decir, mire, con mucha certeza, a mí este gobierno que habla tanto de los allegados y de la gente de calle, este gobierno me dejó en situación de calle. Porque he vendido todo lo que he tenido, no tengo nada más. Ya, pero vamos a hacer, desde acá, no nos vamos a lamentar solamente. Yo sé que yo no estoy en sus zapatos, pero vamos a pedir desde el diálogo a quienes nos estén viendo. Si hay un abogado, generalmente los abogados, fíjense, que ayudan y anónimamente, yo he tenido casos acá que anónimamente le han ayudado a pobladores a solucionar sus problemas. Hay un poblador que necesita de la mano de una persona que entienda de ley, es un profesional de la justicia, para que don Miguel no esté sin su casa. Es algo que uno no lo puede creer. Mire, señora Teresa, un documento. Porque cuando don Rojo me consiguió una audiencia con la señora intendenta, llegué hasta la jefe de gabinete, no más. Hasta ahí no me llegó. Hasta ahí no me llegué. Yo nunca he podido hablar con ella. Y la jefe de gabinete oficia a la CNM de vivienda para que me solucione el problema. Ahí está, mire. Préstame. Y sabe qué, van siete meses y ahora no me recibe. Claro, pero también hay un cambio de... Sí, pero un cambio fue hace como dos meses, pues, señora Teresa. Claro, ya no hay nada que lo fortifique en realidad. Bueno, pero acá hay una preocupación del ejecutivo, de la jefe de gabinete, de que prácticamente da una orden amable, ¿no es cierto? De que se atienda y se le asesore a usted para obtener vivienda propia. Exacto, mi casita. De mano, posibilidad de entregarle casa en préstamo. Pero, ¿y qué pasa con el lugar donde usted vivía? ¿Usted es de bienes nacionales? Le quiero decir esto, que la gente no lo sabe. Donde yo vivía, me salvaron la casa, se adueñaron de mi propiedad, de mi pedazo de tierra, y se lo dieron a Agua Patagonia. Consecuencia es que Agua Patagonia tiene otra propiedad al leído de abajo, y ahora le pasaron la mía. ¿Usted puede entender? Agua Patagonia le pasaron mi propiedad. ¿Cómo nos está enojado? ¿Cómo van a tener úlcera? Señora Teresa, que se lo pase a otra familia y que tenga tres, cuatro cabros. Ni un problema, ni un problema. Pero Agua Patagonia, independiente de que sea Agua Patagonia. Pero, ¿sabe qué? Esto me dice a mí también, que hay un caso parecido por el sector de Cochrane y Tortell. Una señora que también vino acá, estuvo acá, donde usted está. ¿La señora Carmen? Sí, la señora Carmen. Le habían también hecho pasar por lo mismo. Ciertamente hay leyes que no ven caras ni rostros. Pero hoy día estamos en un momento especial donde la gente, más que leyes, quiere justicia. ¿No es cierto? Entonces, vamos a pedirlo, pero en forma pacífica. Que realmente las autoridades se ocupen, no se preocupen. En este caso y de otros seguramente que van a aparecer, porque parece que es como una dinámica que está apareciendo. Y la gente hoy día está empoderada y está hablando y no se van a quedar callados. No, yo no sé nada, Carmen. Esa es la cosa. Pero la idea, ¿cuál es? Desde los medios de comunicación, nosotros poner el problema en la mesa, que todo el mundo lo conozca y poder lograr una solución al problema. Sí, pues mire, señora Teresa, yo le digo una cosa. Yo tengo 60 años. Estoy enfermo. No es tanto tampoco. Pero 60 años, como he trabajado toda mi vida. Nosotros antes veníamos de Cochrane el 3 de enero y llegamos el 7 de marzo, acabamos. Bueno, usted es un chileno característico, un agente de esfuerzo, que se ha preocupado de eso. Que nos dejen tranquilos nomás. Vivir con dignidad, morir con dignidad. Eso nomás queremos nosotros. Que nos dejen tranquilos a los viejos. Porque yo en 5 años más voy a ser un hombre de tercera edad. Y en la calle, si yo no conozco a nadie acá, en la calle, estoy de ahí llegado, estoy de ahí llegado. Porque tenía mi casa y no la tengo. Yo no entiendo eso. ¿Dónde está viviendo en este minuto usted? Estoy de ahí llegado a Río Encayo Victoria. Acá en Coyhaique. Sí, en Coyhaique. Ya. Cuando fui la intendenta, la señora que va a ser de gabinete, me mandó a hablar con las instituciones sociales. ¿Y sabe qué me ofrecieron? Una caracta familiar, señora Teresa. Me ofrecieron. Y yo por dignidad, yo me puedo reventar la calle. Yo no la acepto caracta familiar. Yo quiero mi casa nomás. ¿Cómo se le ocurre que voy a hablar de ese problema? Y me van a ofrecer caracta familiar, señora. Claro. Es que, a ver, yo estoy entendiendo, usted no está pidiendo caridad. No. Usted está pidiendo, está haciendo ejercer un derecho. Y está diciendo que a usted le ofrecieron ese terreno donde usted vivía. ¿Y hay muchas personas en su condición? Mire, en Tortell hay muchos, muchos, muchos. En Cochran, bastante. Que hay gente que, ponganle mi amigo, tengo amigos que no conozco. Oye, que han hecho esas cosas y se han toquilado. O sea, falta el título de dominio. Falta el título de dominio. Pero mire, por eso yo le decía. ¿Ustedes nunca habían hablado con bienes nacionales, bienes nacionales? Fui 50 veces. Mire. Mire, señora Teresa, para que usted vea. Mire. Mire, lo que me dio bienes nacionales. Permítame. No, no. Esto fue lo que me quitaron. Esto era lo que me ofrecían. Fui 50 veces. Y es mentira. Firmó timbrado por ello. 50 veces. Mire. Este canal se caracteriza por dar informaciones, por estar con los problemas con nuestro... Todos nuestros pobladores. Y la idea es que seamos un puente. Porque un puente para que las autoridades y un abogado que nos esté mirando se acerque y ofrezca a don Miguel una asesoría. Nosotros, de partida, no lo vamos a dejar solitos. Vamos a tener que ir a consultar igual a las autoridades. Porque esta es una acusación grave. Muy grave. Entonces vamos a tener que consultar qué pasó en este caso y vamos a tener que hacer lo propio. Esta es una noticia en desarrollo también porque lo que le pasa a nuestros pobladores, a la gente que vive en nuestra región de Aysén, no deja de preocuparnos. Porque si no nos alejamos, ¿no es cierto?, de todo lo que es el vivir. Sí, pues señora Teresa, mire, yo cuando voy a las oficinas, ellos lo saben todo, porque se acuerdan los incendios. Van todos y nos la pasamos mejor, porque comemos harta carne, están en el teléfono y cuando uno viene a la oficina, Miguel González, ¡pah!, no me atienden. Yo lo único que digo, señora Teresa, es cómo es posible. ¿Cuándo va a ir usted a pedir audiencia de nuevo a la primera autoridad? Yo quiero ir el lunes, porque mañana no puedo. Ya. Y mañana tengo que... Perfecto. Cuando usted vaya el día lunes, es importante que nos mantenga en contacto para que nosotros también le informemos a la comunidad qué está pasando. Todos son importantes acá. Todos. Aquí usted sabe que los seres humanos tenemos que darnos la mano. Uno nunca sabe en qué momento se va a encontrar, si va a ser crítico o no. Y la solidaridad, uno la tiene que ejercer no tan solo de palabra, hay que hacerla bien. Yo le invito a usted que se serene, que se tranquilice. Es difícil, muy difícil, porque es muy difícil estar en sus zapatos. Pero acá usted no crea que está sola, hay mucha gente que creo que le va a ayudar. Hay que tener también un... Siempre no perder la positividad, amigo, porque de lo contrario las cosas no funcionan. Acá tiene sus copias. Sí, tengo. Y vamos a... Luego vamos a hacer unas llamaditas, como se dice, para ver si podemos ayudar de otra manera. Mire, me hicieron sacar certificados en la notaría. ¿Qué querría usted de la autoridad en este minuto? ¿Qué le gustaría para que este problema se resolviera? Yo, mire, yo no pido nada más ni nada menos que mi casa. Trabajo no, porque yo donde me paro tengo trabajo. Porque me puede ir a Argentina, me voy a donde agarro camino porque soy caminador, soy paragón. Yo quiero que me devuelvan mi casa, que me desarmaron, nada más. Ni tan siquiera se llaman mis recuerdos. Porque estoy muy preocupado de mi vieje. Yo en cinco años más voy a ser una persona de adulto mayor. Y si no me preocupo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a andar tirado en la calle. Eso no puedo, no puedo. Señora Teresa, lo último que le quiero decir, mire, yo no puedo entender, le juro, mire, usted sabe que Cochran, ¿quién lo formó? Cochran fue un hecho, un pueblo hecho por Pinochet. Yo conozco Pinochet personalmente, cuando arreglaba problemas allá abajo, yo no puedo entender que no esté pasando esto, que nos están echando nuestra propiedad. Nadie escucha que a un hombre le hicieron un pedazo de la casa, nadie entiende, nadie lo escucha. Yo eso no lo puedo entender, se lo juro que no lo puedo entender. Nadie me escucha. Me hicieron sacar un montón de papeles. No, que 74 meses he ido a la oficina. Me hicieron sacar el papel hasta la notaría, que no necesitaba puros papeles, puras porquerías. Y nadie hace nada. ¿No puedo hablar con la señora intendente? Si es la jefa, ella tiene que recibirnos los pobladores para escucharnos. ¿Cómo nos ayuda si no nos escucha? Vamos a hacer el otro intento, pues, don Miguel. Vamos a hacer el intento y le vamos a pedir a usted que no deje de contarnos, porque nosotros vamos a tener que a todas las personas que usted citó, vamos a tener que preguntarles qué pasa con usted. Y vamos a ver, con esta presencia, la otra vez tuvimos a la señora Carmen, ahora tenemos a don Miguel. Después puede que vengan más pobladores, porque el problema está. Esta es la punta del iceberg que estamos viviendo en la región de Aysén. Estimado el tiempo en la tele, va con mucho cariño, le digo, estamos con usted. Y queremos, mire, no como una humorada, una cosita poca, ¿no es cierto? Pero es como una tensión, para que se tome un mate, no un mate con suelo, un mate de combate, como se dice. Espíritu gaucho, ¿ya? De hecho, ahora voy a matar. Claro, espíritu gaucho. No pierda el espíritu gaucho. Hay que luchar de buena manera, de buena forma, y no perder la esperanza en que las cosas pueden cambiar, pero desde la perspectiva de uno, de usted como hombre de trabajo, como hombre que siempre se ha sacrificado. Y nosotros que tenemos la misión, ¿no es cierto?, de informarle a usted la vida de cada persona que tiene este perfil. No es necesario pasar por la universidad para saber que las personas valen por lo que hacen, por lo que han logrado en su trayectoria de vida. Dignidad, señor Teresa, dignidad. Mucha dignidad tiene usted. Y le prometo, yo me saco el sombrero, siga luchando. Nosotros vamos a estar con usted, pero también en el camino del respeto, de llegar a todas las instancias, ¿no es cierto?, para que usted recupere lo que ha perdido. Vamos a ver qué pasa. De todas las oficinas que he ido, que alguien me diga, de las tantas veces que la señora que atiende en la intendencia, mueve la cabeza cuando llego porque dice, otra vez usted, otra vez usted así. Bueno, porque tiene un espíritu fuerte, no se va a vencer. Nunca he sido una Teresa que me diga en alguna oficina, los teléfonos de la CNM que tengo acá, que me diga si alguna vez yo le faltaba respeto a alguien. Porque todavía tengo una esperanza, tengo una esperanza, si tengo una esperanza, ¿cómo va a tener esto? No, pero es que no hay que dejar que las cosas solamente vayan por los caminos y uno se quede atrás. Hay que seguir luchando y de la manera que usted lo está haciendo. Agradecido. Muchas gracias por estar en Rocotv. A ustedes. No se vaya porque después recibimos a un comité de vivienda que está esperando su casa desde el año 1998. Las vamos a escuchar. En Coyhaique hay dos fabricantes de productos de panadería, pastelería que se destacan por su calidad y seleccionadas recetas. Una es Sabores Antunes, rescatando la cocina familiar, productos a pedido y el pan nuestro de cada día con variadas recetas para disfrutar. Tortas, pasteles a pedidos o para compartir en el horario que usted elija. Somos Sabores Antunes, un regalo para el paladar. Atención de lunes a sábado. Estamos en Riquelme 329, Coyhaique, Región Daisén. Hiper Patagónico, el supermercado que Coyhaique esperaba. Ubicado más cerca de nuestra gente, con amplios e iluminados espacios, donde encontrará los mejores productos y una atención con el sello de la cordialidad patagona. Ofertas todos los días. Tenemos la mejor calidad en carnes regionales y las más frescas hortalizas de nuestra propia tierra y cenina. Porque sabemos que su tiempo es importante, la atención en cajas será siempre expedita, como usted se merece. Encuéntrenos en Victoria 758, en pleno corazón de Coyhaique. Atendemos de lunes a domingo en horario continuado de 9 a 22 horas. Hiper Patagónico, compromiso regional. En Sargento Aldea 1010 de Puerto Aysén, en Carlos Condel 23 de Coyhaique, y ahora en Victoria 855, Richard Candia Muñoz le entrega asesoría en instalaciones de baja, media y alta tensión. Para ello se cuenta con un personal altamente capacitado en brindarle la mejor asesoría para sus necesidades eléctricas, para proteger la inversión de su empresa y hogar. Todo proyecto tanto industrial como de vivienda debe ser de acuerdo a las normas de seguridad y calidad. Visítenos ahora en nuestro nuevo y amplio local con estacionamiento. Le esperamos en Victoria 855 Coyhaique. Nuestra motivación es realizar un trabajo de calidad en el menor tiempo posible y con resultados óptimos para los clientes. Richard Candia Muñoz es el sello de calidad y seguridad en la región de Aysén. Maestranza Apple. Mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores. Oxicorte, plegado de hasta un milímetro y medio y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple Fábrica. Cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple. Pertenece a la sociedad industrial Mansilla Limitada. Una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple. 23-3255. En Coyhaique. Lautaro 855. Haga su propio diseño habitacional y Casa Prefabricadas Ramírez lo construirá. Muchos son los clientes que han hecho del sueño de la casa propia una realidad y hoy disfrutan de un confortable hogar. También Casa Ramírez le ofrece de su propia fabricación puertas y ventanas, termopaneles, blanco, caoba y roble. Contamos con instaladores calificados en el rubro de la construcción. Exposición y venta sector El Claro desde el puente Oces 200 metros a mano izquierda. E-mail casasprefabricadasramires.com Fono 9-445-174-466-9-739-90-040. Una casa. Un sueño logrado. Vamos, vamos, vamos. Hay un dicho que dice, me pillaron con la mano en la masa. Me pillaron con la hierba en las manos. Bueno, espíritu gaucho con sabor a naranja y a veces el espíritu gaucho es con sabor a amargura, pero de esa amargura que uno tiene cuando las cosas no van bien. Pero también hay que ponerle un dulzor para poder luchar, para no vencerse, para que las adversidades son para saltarlas y para seguir adelante. Y pronto en el suelo y pronto arriba, porque aquí hay que ser como monoporfiado, dale nomás. Aquí tenemos tres hierbas para nuestra directiva que hoy día viene. Es un comité de vivienda de tres señoras muy jóvenes que nos agrada muchísimo, que la hemos invitado porque encontramos que usted que está en la casa tiene que ser parte de esto. Ellas vienen primero a promover un pingo. Y no es un pingo para el comité de vivienda, para ponerlos en contexto. Es para una socia que tiene una enfermedad y que tiene que invertir como de dos a cuatro millones de pesos, que no se sabe por dónde va a salir esa plata. Y por eso vienen, porque hay ese espíritu gaucho también solidario. Ahí tenemos el flyer, ¿no es cierto?, bingo solidario, que es de este comité. Es en el gimnasio fiscal Magallanes número 100. Ahí nuestra dirección le está diciendo a nuestras invitadas que apaguen los teléfonos por si acaso, si hay muchos admiradores mirando y quieren contactarse. Este está organizado por el comité de vivienda Unión y Esperanza. Y aquí es donde hay unión y esperanza, pero hecha carne. Premios, 100 mil pesos, el primer lugar. Segundo, una canasta familiar. Tercero, un cordero. Cuarto, 50 mil pesos. Quinto, un quintal de harina, más un saco de papas. Sexto, un premio sorpresa. Séptimo, premio sorpresa. Y ocho, premio sorpresa. Dice, vengan, pasen un domingo familiar y además pueden cooperar y el valor del cartón es de 5 mil pesos. Los esperamos. Gracias por su colaboración, por su cooperación. Aquí entonces vamos a entrar de lleno a hablar con nuestra directiva, ¿no es cierto?, del comité de vivienda que se llama Unión y Esperanza. Presidenta, la señora Daniela Guerrero, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Tesorera Gabriela Carte, catalán, ya le había cambiado el nombre, no alcancé, catalán. Y la secretaria, la señorita Carla Carrasco, ¿sí, señorita? ¿Dije bien? Sí, muy bien. Muy bien. Primero que todo, es muy agradable tenerlas acá en el estudio y quiero, ya yo he hablado suficiente, que ustedes digan quiénes son y a quiénes hablen. Bueno, nosotros somos del comité de vivienda Unión Esperanza, tan mal escrito es porque tuvimos un pequeño... Ya. No, sí, tuvimos un pequeño error nosotros de impresión. Ya. Somos un comité de noventa familias. Noventa. Somos noventa familias. Tenemos de todo. El comité empezó en 1998, anteriormente se llamaba La Puntilla. Ya. Pero por el tema de que ya habían sacado un comité adelante con ese nombre, tuvimos que cambiar el nombre. Tenemos de todo tipo familia y por ende también tenemos solteros. Tenemos bastantes problemas por ese tema porque hay, bueno, el gobierno en sí o los subsidios mayormente se los dan a la familia, no a las personas solteras. Así que estamos peleando para que esas familias solteras también queden dentro de los beneficiados. Nos vayamos con nuestros noventa socios adelante. No baje ninguno. Por algo el comité se llama así, Unión Esperanza. Unión Esperanza. ¿Y qué opina usted de Unión Esperanza del año 98? ¿De qué fecha usted está postulando? No, yo entré como hace unos cuatro o cinco meses a lo mucho. Ya. Y es parte de la directiva. Sí, es parte de la directiva. Sí, la secretaria. La secretaria. ¿Y la señorita? Y bueno, yo entré como en abril más o menos del año pasado. Un año y del año. Sí. Un año con el comité. Con el comité, con la directiva. Sí. Y bueno, ¿cómo nace esta idea del bingo? Bueno, el bingo en sí nació por el tema de que la socia tiene un problema a las caderas. La verdad no me acuerdo el nombre de la socia. La verdad no me acuerdo el nombre en este momento. No importa. El bingo en sí cuesta más venderla. El bingo en sí cuesta más venderla. En cambio, un bingo es algo familiar, algo entretenido y algo que llama la atención. Entonces, yo le dije a la directiva que hagamos un bingo para que podamos generar más plata que haciendo una rifa. Porque una rifa en sí es más complejo venderla. Entonces, me dijeron que ya. Así que ahí nos pusimos todos manos en la obra, tirar cartas por acá, por allá. ¿De dónde salen los premios, Gabriela? Bueno, los premios, la gran mayoría son beneficios. O sea, son donados por políticos, por personas que han querido aportar, dar su granito de arena en el comité para que la socia pueda tener el beneficio. Esto, cuando a ustedes le dicen que tienen que juntar una cantidad de dinero porque saben que la socia no tiene. ¿Qué sentimiento? ¿Qué les pasa? A ver, en mi caso, por ejemplo, me da rabia. Y a la vez me da, o sea, me da pena. Porque a mi forma de pensar no puede ser normal que tú para enfermarte tengas que tener una chequera en el bolsillo. Porque a la final es, no sé, por ejemplo, yo pongo el caso. Yo tengo a mi mamá, mi mamá hace un mes y medio más o menos, se quebró un tobillo. Tuvieron que operarla de emergencia, ponerle como un tornillito. También la operación le salió como un millón y medio de pesos. Ella apeló a Fonasa, todavía está esperando el requerimiento, o sea, la carta que le llegue a Fonasa para decirle al hospital de que ella no paga nada, pero el hospital ya la está llamando para cobrarle. Entonces, es, o sea, da impotencia que tú para enfermarte tengas que tener una tremenda chequera en el bolsillo. Porque siendo de las clases vulnerables te cuesta mucho. Te cuesta mucho generar y más esa cantidad de plata porque no fueran, no sé, pues fueran 40 lucas. No, estamos hablando de millones de pesos. Estamos hablando de tres meses de trabajo de una persona normal. Claro. Y sin considerar que esa plata se emplea para vivir. Claro, para vivir, pagar arriendo, comer, los niños. Imagínense, esta época de vacaciones, todos los niños están en la casa. Y eso tiene un significado en costo también. Significado bastante alto porque los niños no miden, los niños no saben. Ellos piden no. Claro. Y menos, obviamente, la alimentación tiene que ser buena porque hoy día y siempre los niños tienen que estar bien alimentados. El arriendo también no es muy barato, que digamos, no. ¿Más caro que no? En la región, yo creo que una de las regiones más caras en cuanto a arriendo de vivienda es en la región, especialmente en Coyhaique. Sí. ¿No es cierto? ¿No vamos a encontrar una casa a 100 mil pesos? No, imposible. No, encontrar una casa, o sea, con un arriendo bajo de 200 mil pesos es un lujo. O sea, es tener demasiada suerte. ¿Una pieza la puedes encontrar en 180? ¿Una pieza? ¿Una pieza? Sí. Sí, hoy en día la gran mayoría de las casas que están en arriendo son arriba de 250 mil pesos. Y agrégale agua, luz. Claro. Y todo lo que significa calefacción también. Calefacción, medecaramé, adelantado. Internet que hoy en día ya no es un lujo. Una necesidad. Una necesidad. Sí. El internet, el telecab, es algo básico. Son muy pocas las casas que uno va y uno, no, ¿con qué mira esto? No, imposible, no se puede. Sí, hoy en día la vida ha cambiado. Sí. La vida ha cambiado. Pero el sistema no ha cambiado. El sistema no ha cambiado, por eso. Y todos lo sabemos, ¿no es cierto? Hay que correr todos los días. Todos vamos apurados. ¿Dónde vas? No sabemos, pero vamos. Sí. La invitación, entonces, vamos a reiterarla para el bingo solidario, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser en el gimnasio fiscal? El gimnasio del IND, que está en Magallanes, al lado del hospital. A las tres y media de la tarde invitamos a todos los vecinos. Tres y media de la tarde y es el día domingo. Domingo. Este domingo. Entonces tenemos un compromiso. O sea, porque si es la familia con cinco y compran un cartón, fantástico, igual. Porque igual están colaborando con un cartón. Sí, lo que sea. ¿Y dónde se puede obtener este cartón? Bueno, en el flyer que usted tiene ahí en las manos salen los teléfonos. Ah, ya. Y nosotros lo vamos a mostrar también en el noticiero, pero le vamos... No, en ese parece que no tienen los teléfonos. Sí, acá está el teléfono. Sí. Más 56 9 339 124 24. Y más 56 9 44 67 88 y 42. No, está clarito el flyer. Sí. Esto antes se llamaba aviso, ahora se llama flyer. O si no, ahí mismo en el gimnasio igual vamos a estar vendiendo los vinos. Igual. Sí. Ahora hagamos un paréntesis. ¿Cómo está el comité? Cuéntenme una cosa. ¿Cuándo le entregarían sus casas? Disculpen desde... Estoy hablando desde... Desde que no sé. Desde el... Ustedes conocen. ¿Para cuándo? No. No. Siendo sincera, tampoco tenemos idea. Sin embargo, ya hoy día vamos a hablar una EGIS X para ver si nos podíamos cambiar de EGIS y tener más esperanza porque... ¿Qué es una EGIS? Una EGIS es la entidad como que te puede patrocinar para que tú llegues, en fin, con tu proyecto, que llegues a tener tu casa. ¿Y dónde ustedes postulan con esto? Nosotros estamos en la municipalidad en este momento. Ya. Pero nosotros nos encontramos en el lugar 8 o 9 de los comités sin terreno. Ah. Entonces nosotros tenemos que buscar un terreno donde equipamos las 90 familias. O sea... Y nosotros sin terreno no tenemos nada. Claro. Estamos dando vueltas ahí mismas. Eso es lo que queremos ver igual. Si alguien sabe de algún terreno, ya vamos a irnos antes que nos diga. EGIS Igual somos hartos socios. Necesitamos un terreno de unas 4 hectáreas, 3 hectáreas. 3 hectáreas. Considerando el lugar, ¿no es cierto? La placita. Área, la calle. Sí. Todo para los niños y todo eso. Entonces 3 hectáreas. Sí, 3 hectáreas necesitamos para que adentremos todos los socios. ¿Y eso tiene que ser en sector urbano o puede ser cercano a Coyhaique? Eh... Nosotros no estamos cerrados. Somos uno de los pocos comités que no estamos cerrados a salir de Coyhaique. Pero tampoco nos queremos ir, no sé, a Balmacea. Porque no querían mandar para allá. A una hora y mucho. Sí, a una hora y mucho. Nosotros, no sé, una distancia de 10, 15 minutos a Coyhaique igual es algo más factible que es lo mismo que no... Por ejemplo, yo me estoy demorando de mi casa al centro porque yo vivo en Cerro Negro. Ya, ya. Entonces, algo cercano no estamos cerrados. Ya. Y su organismo técnico, entonces, la municipalidad. ¿De qué depende? O sea, ya sabemos que no hay el terreno. ¿De qué depende que esto salga rápido? Rápido, entre comillas, en un año. De que tengamos terreno. Nada más. Teniendo un terreno ya podemos luchar por los subsidios. Y ya teniendo los subsidios en la mano, de ahí quedaría ya la construcción. Cuéntame una cosa, ¿y los terrenos los tienen que comprar ustedes? No, los terrenos, si nosotros los conseguimos, podemos apelar a Sergio que los compre. Pero obviamente tiene que ser a un precio... Accesible. 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 Porque la verdad las cosas que hemos visto terreno alrededor de Coyhaique, pero alcanzan como tres hospitales. Ya. Es como un... Sí. Grande la... O sea, yo no sé cómo ha crecido tanto los precios. Años a media hectárea costaba cinco millones de pesos. No, ahora... Veinte años atrás me refiero yo, más o menos. Ahora media hectárea, yo lo voy a conversar con una señora y media hectárea estaba en doscientos cincuenta millones. ¿Doscientos cincuenta millones? Ah, diez minutos de cada proyecto. No será mucho. Ya no. Cada uno le pone el precio, ¿no es cierto? A sus bienes y bueno, ahí uno no se pone. Pero bueno, también hay que ver el bien mayor, ¿no es cierto? Sí. El bien mayor. Pareciera que nos estamos quedando sin un lugar de construcción para casas que quepan todas las familias que necesitan casas. Claro, es que ese es el tema, porque en este momento también está el tema de que la inclusión de los departamentos. Ya. Quieren incrementar acá en la región la creación de departamentos, pero nosotros no tenemos claro que... Si a nosotros nos dicen ya, conseguimos este terreno, adentran, no sé, tres departamentos, o sea, tres edificios con 60 departamentos cada uno, y a esto puede optar ustedes, pero a la vez también, por ejemplo, los departamentos que están construyendo a Rian Simpson, fuera del subsidio tienen que postular a crédito hipotecario y es encalillarte por cuántos años. Sí, 20, 15 años por lo menos. Claro que a ustedes les dan por necesidad de razón que son jóvenes. Y voy a hacer una infidencia, o sea, quiero preguntar algo que no corresponde. Bueno, cuando a una persona es soltera le cuesta más. Sí, muchísimas. Me llamó la atención que dijiste, cuando a uno es soltero, como que no le dan la... Te discriminan, simplemente te discriminan por el simple hecho de ser soltero, por no tener hijos. O sea, el sistema está hecho para que la persona en sí se llene de hijos, porque si no, no tienes... No tienes derecho a postular a una vivienda. Ah, pues... A una vivienda social. Tienes que encalillarte con un crédito, tienes que encalillarte con el Estado, por así decirlo. Es como la educación. Es lo mismo. Son como las opciones que te dan. O igual lo mismo una persona soltera que ya tiene su título. Ustedes dicen que si quieres tener una vivienda, tienes que postular un crédito hipotecario. Pero eso conlleva un montón de cosas por detrás, porque tampoco se dan cuenta los gastos que tiene esa persona soltera. Nosotros tenemos un socio en el comité, él tiene 53 años, si no me equivoco. Él es soltero, él no tiene familia. O sea, por decir señora e hijo, pero él ayuda a sus hermanas, él tiene que... Bueno, él se hizo cargo de sus padres cuando estaban vivos, y él le cerraron la puerta en todas partes. Y él cuando... Yo entré a la directiva del comité, yo conversé su caso. Él tiene acreditación indígena, entonces por ese lado lo sumamos al comité. Y estamos peleando para que no lo saquen. Porque por el hecho de ser soltero, es como que... Igual que lo mismo que tener título. Por ejemplo, yo tengo un título técnico, y por eso tengo posibilidades igual de estar. Porque ya una persona que tiene un título, una ingeniería o un título más grande, igual puede quedar fuera del comité. Qué curioso, que nosotros todos, no sé, hay cosas que hay que mejorar. Todo lo que invitamos a nuestros hijos, a los alumnos, a todos a estudiar, a que sigan perfeccionándose, y que resulta que después es como un castigo. Sí. O sea, tú llegaste, tienes tu título, ah no, pero usted tiene un título, tiene mayor puntaje, por lo tanto usted no necesita. Pero hoy día se acerca una importante modificación en cuanto a la administración del país. Va a ser más participativa. Y estos son los temas que tienen que entrar porque son de primera necesidad. O sea, no es tan solo la alimentación, sino que la discriminación no tan solo corre con otros temas, sino con algo tan elemental como alguien que elija ser soltero. No tener hijos. Ser soltera, no tener hijos. Que se supone que hoy en día es una libertad de cada uno. Cada uno. Por supuesto, pero si le están dando a otros grupos. ¿Por qué no una persona que decida que por el momento no ha encontrado una persona para compartir su vida? Pero sí, es lo que, por ejemplo, lo que yo le decía antes, yo estoy peleando para que toda la gente de mi comité salga adelante, incluyendo los solteros y los con familia, los abuelitos, todas las personas que tenemos en el comité. Yo quiero que salgan mis noventas subsidios. Para eso estoy peleando. Nosotros la semana pasada firmamos una reunión con el Ceremi y yo le dije que yo quería que mis noventa socios salgan adelante. Porque yo cuento con esa gente que me sea responsable. Les pido que me sean responsables a mí y a toda la directiva. Que nosotros vamos a caminar por todos lados para sacarlos adelante. Les pedimos responsabilidad. Pero yo no los puedo llegar a última instancia y decirles, ¿saben qué? Ustedes por ser solteros quedan fuera. No. Y creo que es una buena instancia, están en el momento oportuno para ponerlos sobre la mesa. Porque hay bastantes problemas, ¿no es cierto? Tenemos problemas por todos lados. Pero esto es muy elemental. Si las minorías hoy día están teniendo un reconocimiento de sus derechos y se les está escuchando, obviamente la gente que decide por opción en un momento determinado hay que también darle los derechos que corresponden a todas las personas. Nosotros nos dejamos guiar, o sea, el comité se destaca por el tema de que nosotros incluimos a todas las minorías. El presidente Piñera dijo que a las personas que quieran postular a casa no se debían discriminar a nadie. Nosotros tenemos extranjeros, tenemos solteros, tenemos casados, tenemos con hijos, tenemos discapacitados, tenemos de tercera edad, tenemos de todo. Es la representación de la sociedad. Y por lo tanto queremos que nuestras noventas casas salgan adelante. Así es. Nosotros les vamos a desear a ustedes que les vaya estupendo. No dejen de tocar el time y contarnos cómo les va en el bingo. Nosotros hoy día lo vamos también a mencionar en el noticiero. Y queremos entregarles espíritu gaucho. ¿Ya? Espíritu gaucho porque aquí en la Patagonia hay quien no toma mate, ¿no es cierto? Que no toma mate y es de naranja. También es para uno, la naranja igual sirve de como calmar un poquito los ánimos cuando las cosas no van como uno quiere. Así es que nos vamos a parar con aquí tenemos los cables, pero con él ya. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Y ahí nos puede sacar una fotito, don Sergio. Ah, bueno, está bien. Entonces la cámara la va a hacer. Queremos agradecer y nos ponemos de pie porque esta vitrina también muestra los partes de los problemas que son de nuestra querida gente. Que nosotros también somos parte de la comunidad. Así que ya muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucho a ti. Y vengan, aquí nosotros nos sentimos contentos cuando podemos estar cercanos a la comunidad porque somos parte de ellos también. Así es que no se vaya de Canal 4, Canal 41 y muchas gracias por estar en vitrina. ¡Suscríbete! 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 4